Oye, si tú no intentas nada, nada va a pasar. Vea cómo está, Soba. Es un solo tiro que lo va a dar los dos. Siéntate ahí. Siéntate. Graba, graba, güey. Permiso, te hable. Permiso, no te quiero matar. Pues tenemos un hijo. Deja eso. Tenemos un hijo, no te quiero matar. No te muevas, David, que yo sé quién tú eres. No te muevas. Yo sé quién tú eres. Tengo dos meses ubicados. Deja eso. Siéntate, te estoy hablando. Tenemos un hijo, siéntate. Deja eso. Yo te dije que mientras tengo un hijo, te voy a proteger. Que lo baje. Oye, lo que te voy a decir. Yo te digo una sola cosa. Tú puedes coger la mujer de quien sea. No importa la que tú cojas. Porque yo soy un hombre. Yo he cogido miles de mujeres. Pero nunca vaya a la casa de un hombre. Porque eso es malo. Tú no pegas a la casa de un hombre porque eso es malo. Tú puedes coger cien mujeres. Yo sé el tiempo que ustedes tienen acostándose y todo. Métela en la cabaña. Hazle lo que tú quieras. Y total, yo nunca he querido a esa mujer. Nunca le he querido. ¿Entiendes? Yo creo que tú lo entiendas eso como un hombre. Y sobre esta tierra no es un hombre más tierno que yo. Embute. Eso es mentira. Tú sabes por qué yo aquí no te mato. Pues yo no voy a fracasar. Pues yo soy un tipo que tengo de dónde sacar el cuarto. Ahora lo que yo quiera. Y no me voy a arruinar tu vida. Por ese cuero no me voy a arruinar mi vida. Pero eso que ustedes están haciendo, eso es malo. Eso no se hace. Porque está en mi casa. Me costó mi dinero esta casa. ¿Entiendes? Eso no se hace. Y tú. ¿Chequearon el video? Eso no tiene madre. Ahora puede ser que el hombre se chupe 20 años. Simple y llanamente por grabar en su casa la que compró él. Encontró a la tipa cuerneándole, pegándole el cuerno. El David, el chamaco ese que estaba ahí sentado. Ahora el tipo tiene sangre. Yo no tengo paciencia para eso. Y no le dio un tiro a ninguno de los dos. Dice un abogado en República Dominicana que se hubiese matado los dos. Tuvieron seis, de seis a ocho meses. Ahora va a chupar 20 y no lo mató. O sea que hay que dejar que la mujer le pegue el cuerno. Uno evitar los problemas para evitar coger la cárcel. Bueno, esas son las cosas que están pasando en la República Dominicana. Bueno, y el coronavirus.